Los premios grandes de la televisión siguen avanzando y bueno, pues en la Academia Mexicana del Entretenimiento Popular estamos muy contentos y sentimos un gran privilegio de que nos acompañe hoy Carlos Espejel. Bienvenido, Carlos. Andrés, muy contento de que me hayan dado esta deferencia tan padre, tan honrosa, de ser el conductor estelar de esta gran premiación, los premios de la televisión. Bueno, oye, qué padre que hay unos premios que por fin hay unos premios que van a honrar, a calificar, a distinguir a nuestros compañeros, nuestros compañeros que hacen televisión desde noticias, desde reporteros, periodistas, nuevos talentos. La verdad es que creo que ya se ha falto un premio así y qué bueno que la Academia tiene a bien hacerlo, hacerlo acá en esta hermosísima ciudad y que me hayan invitado, pues no me queda más que darles las gracias y prepararme para que sea una noche espectacular. Claro, queríamos que fuera precisamente un conductor de estatura nacional. De mucha estatura, ¿no? Eso fue lo que pensaste. Y sí, la verdad es que sí, estoy ya puesto, traigo zapato de tacón alto para estar a la altura de las circunstancias. Creo que va a estar muy bien, muy divertida, muy entretenida y bueno, pues premiando a lo mejor de la televisión. Pues la verdad es que va a ser una fiesta, un festejo poder ver a todos estos compañeros de la televisión que reciban su galardón en esta ocasión por primera vez a nivel nacional. Así es, estamos pensando que sea un proyecto a largo plazo, que sean unos premios que los esperemos, toda la gente que estamos en la industria de la televisión, unos premios que hablen, que la gente sepa que ya van a suceder cada año, cada determinado tiempo y que se van a llevar un premio. Entonces, pues yo creo que para todos los que hacemos televisión es un gran aliciente hacer estas cosas, nuestros premios. Definitivamente y además, Carlos, ¿tú qué opinas? Creo que este es un momento muy propicio para hacerlo. Es la época de premiaciones, de los premios Oscar de la Academia, de distintos premios en el teatro. Bueno, pues ahora justo que tengamos los de la televisión. Así es, yo creo que hay premios muy significativos como son la Diosa de Plata, el Ariel, en el cine, ¿no? Están nuestros premios, pero para la televisión, pues hace falta, ¿no? Hace falta poder dar un premio que sea mucho más incluyente, que incluya a todas las televisoras, que incluya a toda la gente que estamos en esta industria y que se dé este reconocimiento y que además sea una fiesta, una fiesta porque a los amigos que hacen televisión es muy difícil verlos, ¿no? Cada quien está en sus cosas, cada quien está haciendo, y esto pues nos va a unir más, nos va a hacer más amigos, ¿no? Y vamos a hacer una gran celebración. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de parte de la Academia Mexicana del Entretenimiento. Felicitaciones por ser el primer conductor en la historia de los premios grande en tener la responsabilidad de sacar adelante este evento. Es para mí un honor, una enorme responsabilidad y la asumo con muchísimo gusto, con mucho cariño. Agradezco que el público y tú me hayan seleccionado para hacer este enorme reto y vamos a enfrentarlo con mucho gusto, con mucho cariño. Y yo estoy seguro que nos va a salir muy bien, que se va a repetir la ocasión. Excelente. Pues Carlos, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer conocerte.